Y en Italia empieza la fase oral del juicio contra el primer ministro Silvio Berlusconi por el llamado caso Rubi. El jefe de gobierno está acusado de supuesto abuso de poder e incitación a la prostitución de la menor marroquí Karima Elmar Roug. Los abogados de Berlusconi adelantaron que su cliente no acudiría a la audiencia en la que está previsto que la defensa pida una suspensión del proceso en espera de que la corte constitucional se exprese sobre un conflicto de competencias planteado.